Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con los detalles de la información. Entrega el gobierno municipal de Cuauhtitlán y Iscali obras en beneficio de la ciudadanía. Con una inversión superior a los 30 millones de pesos fueron inauguradas tres obras viales de gran importancia en la zona industrial de Cuamatla, consistentes en la repavimentación con concreto hidráulico de las avenidas Ciencias James Watt y Transformación que beneficiarán a más de 200 mil ciudadanos que transitan por esta zona. El presidente municipal de Cuauhtitlán y Iscali, Ricardo Núñez Ayala, estuvo acompañado por miembros del Cabildo, directores de la Administración Pública, empresarios de la zona, vecinos y representantes de los COSICOBIS, a quien señaló que el ejercicio del poder es temporal, por lo que manifestó su compromiso de que se realicen obras que beneficien a todos los ámbitos sociales y económicos del municipio. El alcalde manifestó su interés por beneficiar a los que transitan por la zona industrial, entre los que se encuentran jóvenes que asisten a la perceptoría juvenil, mujeres y hombres que trabajan en la zona, así como el transporte público, transporte de carga y empresarios. Quiero decirle que Guillermo Zamora Jiménez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de la Colonia El Sabino, agradeció al gobierno municipal que encabeza Ricardo Núñez Ayala por el apoyo que brinda a todas las comunidades del municipio con este tipo de obras. De igual manera, Pablo Ortiz, director de la empresa PARC, agradeció a las autoridades municipales su apoyo, señalando que después de ver las gestiones, por fin se cuenta con una calle de primer nivel en la zona industrial, así las acciones en Cuauhtitlán, Iscali. Y justo para platicarnos acerca de la entrega de estas tres importantes obras en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, quiero agradecer muchísimo que me tome la llamada el presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala. Presidente, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Por aquí muy contento. Presidente, pues no hay plazo que no se cumpla, se entregan tres importantísimas obras ahí en Cuauhtitlán, Iscali. Cuéntenos un poquito. Y bueno, pues fueron tres calles, tres calles que por su ubicación son muy importantes. Se encuentran en la zona industrial Pumatla y son en las que mayormente circula la gente por ahí, que es la calle Ciencias, que está a la altura de, entre la Chevrolet y la Coblen, para entrar ahí a la zona industrial. Luego ya pasamos ahí la calle que se llama Transformación, la que pasa por los juzgados. Y luego ya la que sale al emisor poniente, que se llama James Watt. Estas dos últimas fueron con concreto hidráulico y la primera con asfalto. Y los fondos, la de James Watt es con un fondo federal y las otras dos con recursos propios de la recaudación. Aprovecho para decirles que agradezco a toda la ciudadanía, a todos los iscalenses, que están poniéndose al corriente en el pago de sus contribuciones, tanto en el predio como en el agua, y por ese dinero que se recauda precisamente lo que sostienen estas obras, y los que nos dan la posibilidad de concretar las promesas que ya habíamos hecho de la infraestructura urbana que es tan necesaria para nuestro municipio. Presidente, durante este evento de entrega de obras, hubo ahí los empresarios que juegan un papel importantísimo en Cuauhtémoc, y decían que por primera vez se cuentan con calles de primer nivel. ¿Era una demanda también ya de los empresarios contar con este tipo de accesos de gran calidad? Pues sí, la magnitud de las zonas industriales lo merecen, porque entran vehículos de grandes dimensiones, no son empresas pequeñas, sino son empresas muy grandes, de tal suerte que el tipo de calles y de construcción tiene que ser de un excelente nivel, y afortunadamente pues se ha contado con ello, y quiero destacar aquí que los materiales son de lo mejor, aparte se construyeron en tiempo y forma, es más, con anticipación, porque en cuanto fluye el recurso y nosotros lo aplicamos, los constructores están en la mejor disposición de realizar su trabajo. Por eso, pues también ellos, una felicitación, y desde luego son instalaciones, infraestructura, acorde con la necesidad del sector empresarial. Presidente, bien decía que cuando finalmente la ciudadanía también pone de su parte al pago de sus contribuciones a tiempo, se pueden hacer este tipo de obras. ¿Cómo le está yendo a Codilán Iscali con justamente el arranque del mes de enero del 2020 con el tema de las contribuciones? Muy, muy bien. Agradezco a todos los fiscalenses esa voluntad que tienen de contribuir. Empezamos desde el pasado diciembre con unos programas de regularización, y en ese mes teníamos programado un... teníamos una proyección que fue superada en un 30% por la ciudadanía. Entonces, no podemos hacer más que agradecer y estar al nivel de esas demandas y de ese apoyo ciudadano en Codilán. Presidente, pues si nos lo permite, la próxima semana estaremos haciendo una nota ahí en su municipio para conocer los descuentos y que finalmente la gente que nos ve y nos escucha en este municipio del Valle de México conozca cuáles son estos descuentos y si nos lo permite, pues ahí estaremos dándole seguimiento a las actividades que hace su gobierno municipal. Claro que sí, cuando gusten, Codilán Iscali y su casa entre los árboles los espera con los brazos abiertos. Muy bien, Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias, gracias al presidente municipal de Codilán Iscali, Ricardo Núñez Ayala, quien nos habla acerca de la importancia de la entrega de estas tres obras que se entregaron justamente en este municipio.